El zurdo mexicano Eduardo Ramírez estableció su pegada sobre la técnica del colombiano Miguel Marriaga al que después de 10 intensas rondas superó por decisión unánime de los jueces con tarjetas idénticas de 99-90 en la velada que estelarizaron Gerbonta Davis e Isaac Cruz en el Staples Center de Los Ángeles. Marriaga presionó desde el arranque con trabajo al cuerpo frente a un Ramírez que no tuvo prisa por exhibir sus armas. En el segundo asalto ambos púgiles salieron a intercambiar pero la tónica favoreció al colombiano que conectó duros puños al rostro y cuerpo del mexicano. Sin embargo el zurdo Ramírez repostó en los últimos 30 segundos con una larga combinación que puso en apuros al sudamericano. Como en los asaltos previos Marriaga fue quien presionó desde el arranque del tercero soltando duros puños al cuerpo de Ramírez quien se refugió en las cuerdas ante la agresividad del colombiano. Para fortuna del mexicano con menos de 10 segundos para que finalizara el asalto cazó a Marriaga fuera de balance y lo mandó de espalda contra la lona con un golpe que no llevaba mucho poder. Inconforme después de haber recibido el conteo de protección al considerar que la caída se debió a un resbalón Marriaga salió furioso para el cuarto asalto y se abalanzó sobre Ramírez con un elevado volumen de ejecuciones para recuperar la ventaja que dejó escapar en el round anterior. Si bien el colombiano presentaba mejores recursos técnicos la pegada de Ramírez hizo trastabillar a Marriaga en par de ocasiones. El mexicano ganó mayor confianza a partir del quinto y consciente del poder de sus puños elevó su volumen de golpeo y tomó el protagonismo de las acciones. En el sexto un par de bombazos se estrellaron en el rostro de Marriaga y daba la impresión que en cualquier momento podría visitar la lona. Un gancho de derecha seguido de un volado de izquierda de Ramírez puso en aprietos a Marriaga en el séptimo quien lejos de amilanarse ripostó con valentía. Sin embargo poco hizo en los dos rounds siguientes en los que Ramírez dominó por completo. Marriaga buscó el knockout en el décimo pero el mexicano no reulló al intercambio y frustró las intenciones de su rival. Al final los tres jueces dieron tarjetas idénticas de 99-90 todas a favor del mexicano quien mejoró su récord a 26 victorias con 12 knockouts, dos derrotas y tres empates. Gracias. 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 Gracias.